Es un gusto saludarles niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje en su clase de ciencias sociales. Espero se encuentren muy bien practicando todas las medidas de bioseguridad para prevenir el COVID-19 y sobre todo espero que se encuentren muy atentos y dispuestos a aprender más sobre este nuevo tema. Para ello vamos a dar unos datos generales acerca de nuestra clase. Área curricular, ciencias sociales, bloque de las ciudades organizadas y las actividades humanas. Contenido, impacto ambiental de las actividades económicas de América, correspondiente a quinto grado, clase número uno. Nuestra expectativa de logro, ¿qué quiero que logremos aprender en nuestra clase? Conocer el impacto ambiental originado por las actividades económicas en América. Vamos a explorar nuestros conocimientos a través de estas cinco interrogantes. Número uno, pensemos niños, ¿qué es impacto? El impacto son las consecuencias de actividades humanas o naturales. Número dos, ¿qué es impacto ambiental? El impacto ambiental son las consecuencias de las actividades humanas las cuales conllevan a un deterioro del medio ambiente causados por la contaminación ambiental. Número tres, ¿qué son las actividades económicas? Las actividades económicas son todas aquellas actividades que realizamos día con día, las cuales generan contaminación ambiental. Número cuatro, ¿qué es ambiente? El ambiente es todo lo que nos rodea, los factores bióticos y los factores bióticos, como ser el agua, el suelo, los árboles, el aire, el sol, etc. Número cinco, ¿qué es contaminación ambiental? La contaminación ambiental es generar un deterioro del medio ambiente. ¿A través de qué? Ingresando sustancias tóxicas, químicas, físicas, biológicas, las cuales provocan contaminación ambiental, como por ejemplo plásticos, materias fecales, gases a la atmósfera, etc. Vamos a hablar sobre qué es ambiente. Se le llama ambiente al conjunto de elementos naturales como el aire, el agua o el suelo y sociales que hacen factible la vida en el planeta. Todos estos elementos mencionados son los que forman el medio ambiente, todo lo que nos rodea. En otras palabras, es el entorno donde el ser humano se desenvuelve. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, eso es el medio ambiente, o es el ambiente. Desarrolla y prolonga su vida. Este entorno está constituido por seres biológicos, físicos como la fauna, los seres humanos y la flora. Serios físicos como la fauna, los animales, todo animal que existe en nuestra tierra, los seres humanos, nosotros las personas y la flora, todas las plantas que existen en nuestro planeta. Y ambos elementos naturales o biológicos están correlacionados para el buen funcionamiento de dicho ambiente. Las actividades humanas y el medio ambiente. Desde el comienzo de la era industrial, hace unos 200 años, el ser humano ha utilizado los recursos naturales sin medida. Hace dos siglos, los recursos naturales se han venido utilizando por los seres humanos, los cuales han generado cambios drásticos o han generado un impacto ambiental en nuestro planeta. Por eso ahora niños, ahora en día, podemos ver reflejadas esas consecuencias, como por ejemplo, el calentamiento global. Ya fueran materias primas o fuentes de energía, como resultado muchas especies de animales y vegetales han desaparecido o están en peligro de extinción. Debido al cambio climático, debido al deterioro ambiental, también ha provocado a que muchas especies de animales estén en peligro de extinción. Debido a que hay personas que les gusta asesinar a estos animales o les gusta cazarlos. Y por lo tanto, si se practica mucho, habitualmente esto va generando a que las especies se vayan quedando muy pocas. La contaminación del medio ambiente es cada vez mayor, como resultado de una actividad económica muy agresiva con la naturaleza y de la gran concentración de la población en grandes núcleos urbanos. ¿Cuáles núcleos urbanos? Las grandes ciudades. En las grandes ciudades es donde se concentra la mayor contaminación del planeta. ¿Por qué? Porque hay más población, las personas son mayores o mayoritariamente conviven en esta ciudad o en las ciudades y por lo tanto hay más contaminación. Ahora vamos a hablar de los principales contaminantes del medio natural. ¿Cuáles son esos contaminantes que afectan o que están deteriorando el medio ambiente? Tenemos, número uno, desechos industriales y domésticos. Estos desechos industriales y domésticos van dirigidos hacia ríos y lagos y los mares, como por ejemplo los detergentes, materias fecales, químicos, etc. También los plásticos. Número dos, químicos tóxicos. Los químicos tóxicos son los que son generados por fábricas. Uno de los principales químicos tóxicos que contaminan ya sea los mar, los ríos, los lagos o el medio ambiente o el aire, podrían ser los residuos de los combustibles fósiles o del petróleo. Número tres, basureros a cielo abierto. Los basureros son lugares donde se alberga gran cantidad de basura y los cuales también albergan una serie de plagas, como ser las ratas, cucarachas, etc. Y todas estas plagas también provocan contaminación al medio ambiente, generando también enfermedades que pueden ser causadas por estas plagas, como ser enfermedades como la diarrea, el cólera, el tifus, etc. Número cuatro, vehículos automotores. Los vehículos son uno de los principales contaminantes de nuestro planeta, ya que existen en gran cantidad y por lo tanto emiten gases hacia la atmósfera, como ser el dióxido de carbono. Y esto provoca a que nuestro aire ya no sea tan puro como lo deseamos. Actividades económicas que más afectan al medio ambiente. Hay una serie de actividades económicas, pero hay dos actividades las cuales están generando una gran contaminación. El uso de combustibles fósiles y la agricultura. ¿Qué son combustibles fósiles? Son todos los productos originados por el petróleo, como ser la gasolina, el diésel, el gas, etc. Todo esto contamina el medio ambiente. La agricultura. Pero ustedes se han de preguntar, ¿por qué la agricultura? Ahora en día la agricultura se ha sofisticado. De tal manera que ahora se utilizan químicos para combatir muchas plagas. Y estos químicos contaminan el suelo y el medio ambiente. La humanidad tiene que cambiar radicalmente tres aspectos. La forma en que produce bienes agrícolas, la utilización de combustibles fósiles y la producción de materiales, especialmente plástico, hierro, acero y aluminio. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad para poder prevenir que nuestro medio ambiente o nuestra naturaleza se siga degradando. Tenemos que, por ejemplo, reciclar. Tenemos los plásticos. Por ejemplo, ahora en día se está incentivando a que el reciclaje sea una de las formas para poder combatir el deterioro ambiental. Tenemos el hierro, el acero y aluminio, que son metales que son extraídos de la naturaleza. Personas en constante movimiento Las vías y medios de comunicación, cuando nos referimos a las vías, hablamos acerca de las carreteras y de las vías férreas. Y medios de comunicación son todos los medios, ya sea terrestres, acuáticos y aéreos. Son básicos para el desarrollo de un país. De ellos depende la movilización de las personas y el intercambio comercial y el acceso a servicios básicos como hospitales y escuelas. Los medios de comunicación ahora en día juegan un papel muy importante en cada uno de los países, pero también generan mucha contaminación ambiental, los cuales emiten gases hacia la atmósfera, gases tóxicos. Tenemos el primero ahí, que es el transporte terrestre. El continente americano es surcado por millones de kilómetros de carreteras y caminos y vías de ferrocarril. Cuanto mayor es el grado de desarrollo de un país, mayor es la densidad de su red vial y mayor es el uso de los medios de transporte, los cuales originan mayor contaminación ambiental. El transporte terrestre es uno de los transportes que más existe en todo el mundo y por lo tanto son los que más generan contaminación ambiental. Transporte acuático y aéreo El transporte acuático ha sido el más notable siglos pasados. De los tres tipos de transporte, el transporte acuático es el primero que se utilizó por la humanidad desde muchos siglos pasados, antes de la intervención del ferrocarril, el automóvil y la aviación. En la actualidad sigue siendo importante para el comercio mundial de manufacturas, productos agropecuarios, materias primas y petróleo. Todo esto, el transporte acuático y aéreo, es utilizado para exportar e importar materias primas utilizadas en cada uno de los países. Es idóneo para el envío de grandes cantidades de mercancías. El transporte aéreo es el más reciente, permite traslados rápidos para personas y mercancías. Sin embargo, son viajes costosos y con limitaciones, ya que no permite exceder ciertos límites de peso y volumen de carga transportada. El transporte aéreo es el más reciente de los tres, lo cual genera mucha demanda, pero asimismo son viajes muy costosos y por lo tanto son muy pocas las personas que lo utilizan. Estos tipos de transporte provocan contaminación ambiental emitiendo gases hacia la atmósfera. Todos los medios de transporte generan contaminación ambiental. ¿Por qué? Porque son a base de motores, ya sea de diésel o gasolina, y por lo tanto también generan contaminación ambiental. Nuestras conclusiones tenemos tres. Número uno, las actividades económicas de América generan un impacto ambiental en nuestro planeta. Número dos, la contaminación ambiental ha provocado el deterioro del hábitat, de la flora y de la fauna. Los medios de transporte causan contaminación ambiental a través de la emisión de gases a la atmósfera. Van a responder a estas tres preguntas niños y niñas en su cuaderno, de acuerdo a lo desarrollado en nuestra sesión de aprendizaje. Número uno, escriba dos actividades económicas que afectan el medio ambiente. Número dos, escriba dos principales contaminantes del medio ambiente. Número tres, escriba tres medios de transporte que provocan contaminación ambiental. Hemos llegado al final de nuestra sesión de aprendizaje. Espero que hayan aprendido un poco más acerca de este tema. Sobre todo, no olviden que lo importante en estos momentos es que estudien desde su casa y recuerden poner en práctica todas las medidas de bioseguridad, como ser el lavado frecuente de manos, utilizar mascarilla y evitar tener el contacto social con otras personas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!